Durante la semana del 18 al 24 de mayo, y gracias a tu denuncia, tu fiscalía, ha logrado la detención de José Alfredo N. y Ana Jazmín N., probable responsable del delito de secuestro, y de Luis Miguel N., probable responsable del delito de extorsión. El fiscal instruye a vicefiscales, fiscales regionales, especializados y directores generales a reforzar acciones de sanidad en sus respectivas áreas. Como todos los días, se realizó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador del estado, presente el fiscal general del estado. Suscriben a la Fiscalía de Guerrero y la Guadro, convenio de colaboración interinstitucional, para realizar pruebas por COVID-19 a trabajadores de la institución encargada de Procuración de Justicia. El fiscal sostiene reunión a través de videollamada con fiscales regionales, ministerios públicos y personal adscrito en región de Acapulco, Centro, Norte, Costa Grande, Costa Chica, región montaña y tierra caliente, para instruirlos a disminuir la movilidad en las oficinas y redoblar el proceso de sanitización. La Fiscalía de Guerrero participa en la 34ta sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por instrucción del fiscal, se realizaron labores de sanitización en las instalaciones de la fiscalía en las siete regiones del estado. Se hizo entrega a la Coordinación General de Servicios Periciales en las siete coordinaciones regionales, equipo de cómputo, material de papelería y de química forense, traje de bioseguridad y caretas para el personal de la Oficialía de Partes y médicos leyistas. En seguimiento a la instrucción del fiscal, el fiscal regional David García Muñoz realizó la entrega de bombas de sanitización a titular de la Agencia del Ministerio Público en Acapulco. Gracias a las alertas Amber, Selmy Yaner y Cortés Castaneris ya fue localizada. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Descara ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, tu fiscalía refrena su compromiso con todos los guerrerenses. Gracias por tu confianza.